¡Hola a todos! Yo soy Pame, bienvenidos y venidas a un nuevo video y un día más a mi canal. El día de hoy les traigo un video muy, muy, muy especial. O bueno, no muy especial, pero es un video que tenía muchas ganas de grabar. Ya que este, digamos que es el primer Reading Blog del canal. Ya había unos días queriendo empezar este video, pero me estaba esperando a terminar mi lectura pasada para poder empezar de cero. Este Reading Blog va a consistir en cuánto puedo leer en 24 horas. ¡Ojo! No voy a estar 24 horas seguidas leyendo porque no me da la vida. Sino que la dinámica que vamos a hacer va a ser la siguiente. Yo aquí tengo un cronómetro que está a cero. Yo este cronómetro lo voy a iniciar cuando empiece a leer. Y lo voy a pausar cuando pare de leer por cualquier tipo de cosa. Es decir, si me levanto para ir al baño, pues lo pauso. Si hago una pausa para comentarles qué me está pareciendo, también lo pauso. O simplemente, si ya me voy a dormir, pues lo pauso y al día siguiente que vuelva a leer, lo retomo en donde lo dejé. Así hasta que sean 24 horas. O sea, yo no sé. Yo no sé cuántos días voy a estar grabando este video. Pero bueno, tengo unos días libres. Entonces yo espero que realmente no sean muchos porque me apetece demasiado aprovechar estos días libres que tengo para leer. Voy a leer este video lo más a menos posible para que no se les haga pesado ni a ustedes ni a mí. Les voy a ir mostrando los libros que voy leyendo y claramente voy a ir haciendo pausas para irles contando mis opiniones sin ningún tipo de spoiler. Y así también van acompañando en estas lecturas de mi mes de marzo que seguramente... Bueno, seguramente no van a acompañar en más de un libro que vaya a leer. Entonces eso me hace bastante, bastante ilusión. Así que bueno, dejemos la cháchara y empecemos. El primer libro con el que vamos a empezar el Reading Blog es Book Lovers de Emily Henry. En este libro tenemos a Nora que es una gente literaria que siempre le consigue a sus clientes los mejores contratos. En una de las reuniones de Nora intentando buscar un buen contrato se encuentra con Charlie que es un editor de una editorial obviamente. Y aparentemente este hombre no quiere saber absolutamente nada de Nora y no está interesado en sus clientes. Así que digamos que se vuelven como que un poco rivales por decirlo de alguna forma. La hermana de Nora le ruega que por favor pasen un mes entero en Sunshine Falls porque ella dice que le va a ayudar muchísimo a desconectar y a encontrarse a sí misma. Porque aparentemente Nora es una crack en encontrar contratos buenos para sus clientes pero definitivamente no es una crack en lo que se refiere a su vida personal. Así que Nora acepta con la intención principal de pasar más tiempo con su hermana Libby. Sin embargo cuando llega a este pueblo que es un small town, es un pueblo muy pequeñito, se encuentra con Charlie. Al final como es inevitable en los pueblos pequeños, estos dos personajes acaban coincidiendo un montón. Lo que los lleva inevitablemente a también empezar a conocerse y a darse cuenta de que quizás no son tan distintos como pensaban que lo eran. Este libro lo tengo ya en mi estantería desde hace un montón de tiempo. Yo acabo de leer Ciudad Media Luna 3 entonces yo creo que un libro como lo es una romcom de Emily Henry es exactamente el libro que necesito leer en este momento para desconectar un poco de todo lo que fue Ciudad Media Luna. Entonces no me enrollo más y vamos a empezarlo y a ver qué tal. Gracias. 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 capecito para contarles mi update hasta el momento de lo que llevo leído es el total de tiempo que llevo leído que son dos horas con 23 minutos y voy en la página 90 del libro es cierto que siento que voy un poco más lento de lo normal también es cierto que llevo un buen rato con dolor de cabeza y he parado un poco también por ello también es cierto que me estoy metiendo en un libro en inglés que a pesar de que domino el idioma llevo ya una racha de libros leídos en español y después de leerme ciudad media luna me ha costado un poco enganchar con el principio de este libro se me ha hecho un poco lento al principio no les voy a mentir me parece muy bonita toda la parte en la que ella y su hermana se van a hacer este viaje me parece bonito el motivo por el cual ella acepta hacer este viaje con ella lo que al final su hermana es un personaje clave en esta historia y es muy bonita la relación que tienen pero no les voy a mentir si les digo que no me ha costado un poquito engancharme al principio del libro ahora ya las últimas 15 20 páginas creo que es fluido ya bastante más con lo que es el libro también creo que al fin la trama está empezando a ponerse un poco más interesante al fin me están dando lo que quiero realmente leer entonces entonces nada voy a seguir leyendo probablemente lea únicamente quizás 23 capítulos más ya que en un rato he quedado para cenar y tengo que hacer cosas antes bueno depende a qué hora llega la noche quizás lea un poquito al llegar de mi cena bueno el momento el resumen es este me ha costado un poco engancharme al principio es cierto que he tenido que leer algunas páginas un poco estaba como que en ese plano el que es una página la terminas de leer y estás como de que acabo de leer y tienes que volver a leerlo que así estaba está como que un poco difusa lo que es el inicio del libro pero bueno tengo fe en que se puede poner mejor y me puede gustar más así que nada de momento pues así lo tenemos bien es la 1 40 de la mañana y he decidido que tengo que dejar de leer ya porque mañana me tengo que levantar temprano actualmente terminamos el primer día habiendo leído esto técnicamente 3 horas y 50 minutos vamos en la página 150 del libro realmente creo que está mejorando como les comenté hace rato me estaba costando demasiado meterme en lo que era la historia en el principio del libro que me pareció un poco lento en sí me estaba costando todo el libro pero ahora ya le voy cogiendo un poco más el gusto sin duda alguna es una trama interesante es una trama que yo creo que no había leído una trama similar a ver estamos hablando de un small town romance tenemos estos protagonistas que como les conté cuando les dije las sinopsis se van encontrando muchísimo en este pueblo y poco a poco pues se van conociendo y va creciendo la atención entre ellos siendo alguna nora y charlie me gustan mucho es decir que charlie me gusta mucho más porque tiene tiene algo tiene como ese chip de personajes masculinos que a mí me encantan entonces creo que ambos van por un buen camino creo que ambos esconden como que bastantes cosas que aún tienen que descubrir entre sí y al menos de momento me está gustando cómo va evolucionando la relación entre ellos no es un libro que diga me está súper ultra mega fascinando va a ser cinco estrellas no creo que lo sea realmente pero sí es un libro que creo que a pesar de cómo empezó lo puedo disfrutar así que nada y ahora va a meter en la cama voy a dormir y mañana puede seguir leyendo yo creo que tengo algunas cosas que hacer durante el día pero si encuentro algún buen rato libre en la tarde yo creo que mañana puedo terminarlo pero no voy a aventurar así que nada lo dejamos aquí por hoy así que nada lo dejamos aquí Gracias por ver el video. 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 Y estoy segura que aunque no le ponga un 5 estrellas a este libro y aún no sé si siquiera un 4 estrellas, Charlie va a ser un personaje que no voy a olvidar nunca. O sea, que me va a quedar para siempre marcado porque me está encantando. Así que nada, me voy a poner el pijama, voy a cenar algo, me voy a terminar estas 70 páginas y ya les contaré una opinión final breve y sin spoilers. ¡Muy bien! Vengo saliendo de la ducha, son las 12 del mediodía y tengo literalmente toda la tarde libre que pienso ocuparla para leer. Anoche me terminé Book Lovers, no me pasé por aquí para decirles porque estaba muy cansada y me metí directamente a dormir. Pero así está nuestro cronómetro. Llevamos 8 horas y 20 minutos de lectura. Las cuales he gastado en este libro. Mis opiniones brevemente y sin spoilers son que es un buen libro, realmente es un libro que me entretuvo leer. Siendo alguna, al principio me costó un poco, pero después fue evolucionando y le fui cogiendo un poquito más el gustillo. Sin embargo, creo que es un libro que está bien, tiene una trama padre, te engancha, lo lees rápido. Y no creo que sea un mal libro, pero tampoco creo que para mí haya sido un libro de estos que, digas, perfección absoluta. Al final creo que le voy a poner un 3 con 5 estrellas porque es eso, creo que es un libro de estos que simplemente lees cuando estás aburrido y quieres leer algo así ligero y que te entretenga, pero nada que digas. Pues creo que es un libro de estos. No sé, son sentimientos encontrados porque sí que me gustó, pero al mismo tiempo no es como que me haya encantado tampoco. Quiero recalcar a Charlie Lastra, que es nuestro protagonista, que es perfecto para mí. O sea, es perfecto para mí, yo creo que Charlie lo ha salvado un montón lo que es el libro. Para mí, porque yo creo que es un buen prototipo de personaje masculino que me encanta leer y que me enamora completamente. Entonces, sin duda alguna, Booklovers no creo que sea un libro destacable para mí, pero Charlie sí que va a ser destacable para mí. Muy bien, y ahora como siguiente lectura tengo estos dos libros, que los dos están en mi TBR del mes de marzo. Es Baile de Ladrones y Binding 13 de Chloe Walsh. No sabía cuál empezarme ahora, honestamente, entonces lo que hice fue hacer una encuesta en mi Instagram. Y lo que votaran mis seguidores en la hora, hora y media que dejé la encuesta activa sería lo que iba a leer. Aún no sé cuál va a ganar, yo creo que va a acabar ganando este, pero me iré a hacer un café y ahora al volver ya veré cuál ganó y lo empezaré. Honestamente, le tengo un poquito más de ganas a Binding 13, pero lo que me está echando un poco para atrás es que es muy grande. O sea, cuando lo compré, yo no pensaba que fuera a ser un libro tan grande. Es decir, estamos hablando que son casi 800 páginas en un libro de romance. Para mí es un montón en un libro de romance. Y Baile de Ladrones me apetece un montón, creo que es una buena opción. También es en español, aquí salgo un poco de este que me leí en inglés. He escuchado tan buenas cosas de este que lo único que me echaba para atrás era el número de páginas que tiene. Que yo dije, venga, necesito un empujoncito. Entonces he hecho la encuesta y pues mis seguidores van a decidir cuál me leo ahora. ¡Bien! Llevo toda la tarde leyendo. Literalmente acabo de hacer una pausa únicamente para hacerme un café. Hice una pausa hace rato para sacar al perro a pasear. Nada más. De total, este es el tiempo que llevamos leyendo, que son 11 horas con 20 minutos. Y voy por la página 170 de Binding 13. Al principio fue un poco shock para mí porque yo realmente no me esperaba que los protagonistas puedan hacer tan menores. Es decir, lo tenemos a él que tiene 17 años y lo tenemos a ella que tiene 15 años. Y no hay nada de malo, simplemente que yo no estaba... Bueno, no estoy acostumbrada a leer como que romances tan jóvenes. Entonces al principio cuando empecé el libro estaba como que un poco así. Pero es que ahora estoy súper, súper enganchada. Tenemos a Shannon, nuestra protagonista, que ha sufrido toda su vida de bullying en sus anteriores escuelas. Y digamos que viene de una familia muy, muy, muy disfuncional. Tras ya no poder más, con todo el bullying que estaba sufriendo, su madre decide doblar los tours de trabajo para poder pagarle una escuela privada a su hija. Así es como Shannon empieza a ir a clases a la Tommen College. Donde Johnny Cabanag estudia. Johnny viene de una vida completamente distinta a la que viene Shannon, pero aún así la ha tenido un poco complicada. Porque él se ha centrado todas sus vidas desde los 10 años a dedicarse completamente al rugby. Es decir, el pobre niño no ha tenido ni adolescencia, ni infancia, ni absolutamente nada. Porque todo su tiempo está dedicado al rugby. Por lo que no se permite ningún tipo de distracción. Entonces tenemos al principio del libro. Ella empieza a clases en esta escuela a partir de las vacaciones de invierno. Y justo en su primer día, donde ella estaba un poco temerosa, porque claramente viene de una racha muy mala de escuelas sufriendo bullying. Y que sorprendentemente estaba teniendo un buen día porque se reencontró con las únicas dos amigas que ha tenido en toda su vida. Tiene un pequeño accidente con Johnny. Y a partir de ahí es que las cosas cambian un montón. En plan, llevo esto del libro y no es que haya habido muchas interacciones entre ellos. Pero es que me encantan. Los dos me encantan de maneras que no les puedo explicar lo mucho que me gustan. Es como, no sé, o sea, pensé que me iba a chocar mucho el que fueran tan jóvenes. Por esto es que yo no estoy acostumbrada a leer historias con protagonistas tan jóvenes. Pero al contrario, estoy súper, súper, súper enganchada. Es decir, aún me queda un montón de libro porque es lo que les digo. Son casi 800 páginas de libro. Y sí es como de madre mía para un libro de romance. Pero bueno, de momento le tengo fe. De momento estoy enganchada. De momento me está gustando. Y creo que puede ponerse muy bueno. Creo que puede gustarme mucho. Esos trigger warnings, obviamente. La autora, de hecho, los pone aquí al principio del libro. Se ve que es un libro que no va a ser un libro muy fácil. Se ve que es un libro un poco duro. He visto que mucha gente llora con este libro. Realmente yo lo haga porque soy una llorara de lo peor. Pero bueno, no puedo esperar a ver cómo va evolucionando la historia. Cómo van evolucionando estos personajes. Quiero que Shannon gane una confianza en sí misma que nunca tuvo. Debido a todo lo que tuvo que sufrir tanto en la escuela como en su casa. No sé, estoy emocionada por seguir leyendo. Así que nada, ya que ya me hice mi café, me voy a tomar el café y me voy a poner a leer. Me queda de la noche y a ver cuánto puedo avanzar. Muy bien. Han pasado dos días desde el último clip que grabé. O sea, bueno, dos días fue antes de ayer. Ayer leí un montón. Pero no me grabé porque estuve mala en cama de que todo el día leyendo. Desde que llegué a trabajar. Me sentía súper mal. Entonces ni siquiera me acordé o tuve fuerzas de grabar. Pero sí que conté el tiempo. Y actualmente esto es lo que llevo leído. 21 horas con 19 minutos. Que es ya casi las 24 horas. Las haremos hoy ya. Y tenemos esto del libro. En plan, me quedan de qué? 150 páginas para acabarlo. Hasta ahora puedo decir que estoy muy, muy sorprendida con el libro. Porque realmente me está gustando mucho. Estoy muy enganchada. ¿Saben esos libros que leen y salen de casa? Y están fuera de casa pensando en los personajes, en la historia, en todo? Pues así yo. O sea, realmente me está gustando mucho. Me está encantando. Los personajes. Ella es una protagonista que estoy queriendo mucho. En plan, se está convirtiendo en mi niña. Me dan ganas de protegerla, de cuidarla. Ella viene de una familia muy, muy, muy tóxica. O sea, es muy, muy heavy. Todo lo que realmente sufre ella y sus hermanos. O sea, les juro que me toca un montón el corazón. No he llorado de que las lágrimas sueltas. Me ha caído alguna lagrimita quizás. Pero sí que me toca muchísimo el corazón. Y me dan ganas de protegerlos a todos y abrazarlos un montón. ¿Y él? Si les he hablado al principio del video de Charlie Lastra. Es que les juro que Johnny Cavanagh... Yo creo que se ha posicionado en mi top de personajes masculinos favoritos de romance. En plan... No sé en qué puesto, pero yo creo que en el top 3 está entrando. Pero sin duda alguna. O sea, es que este hombre... En plan, lo mucho que quiera Shannon. ¿Cómo la protege? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo ve por ella? En plan, yo creo que era justo lo que Shannon necesitaba. Después de venir de una familia súper tóxica. Que sufre mucho maltrato. Después de haber sufrido muchísimo bullying en sus escuelas pasadas. Encontrarse con un chico que esté dispuesta a defenderla. Y a dar todo por ella. O sea, yo creo que realmente es lo mínimo que se merece. Me queda muy poco para acabarlo. Me voy a poner ahora a acabarlo. Porque llevo todo el día pensando en el libro. Vengo llegando de trabajar. Y estoy... Estoy así, pensando un montón en el libro. Estoy tan obsesionada que me tengo que comprar el segundo. Porque sé que lo voy a empezar al acabar este. O sea, yo sí que tengo libros en mi TBR que les enseñé en el video. Que hice para mi TBR de marzo. Que de hecho los escogieron ustedes. Pero no voy a poder evitarlo. Lo siento mucho. Voy a saltar este libro al terminarme este. Y ya le acabaré este. Que estos son los dos libros de Johnny y Shannon de la saga. Ya sigo mi TBR. Voy a pedir los otros dos libros también. Que son los libros del hermano de Shannon y su novia. Y bueno, esos me los voy a leer seguramente en abril. Así que... Así que nada. Pongámonos a terminar el libro. ¡Gracias! 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 ¡No, estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Gracias por ver el video Ay, Dios mío querido Son cosas que pasan a veces en los libros Estoy bien Estoy bien, sí, estoy bien Bueno, ya soy un poco más persona, un poco más decente Lo hemos terminado Y yo creo que voy a cenar y descansar mi cabeza un rato Y luego ponerme a leer el segundo libro Al menos empezarlo porque tengo curiosidad por cómo termina este libro Ok, entonces Primero que nada, 24 horas con 21 minutos ¿Me pasé 21 minutos? Sí, pero ya estaba acabando el libro Y yo dije, a 25 horas no vamos a llegar Pero bueno, esto fue lo que tardé Ya tenemos las 24 horas Me leí Book Lovers Que estamos hablando De 373 páginas Más 801 páginas que tiene Binding 13 Es decir, me leí un total de 1176 páginas en 24 horas La verdad estoy sorprendida Más que nada por el hecho que yo en inglés Tengo un ritmo de lectura más lento que en español Y hemos usado estas 24 horas para lerme dos libros en inglés Yendo en cuenta que Book Lovers me costó mucho el principio Es decir, las primeras 70 páginas se me hicieron eternas Y me fue muchísimo tiempo en ello Pero bueno, estoy bastante contenta Aquí tenemos los dos libros No sé cuánto le voy a dar a este libro de calificación Estoy pensando seriamente en dar las 5 estrellas Porque realmente fue un libro que disfruté mucho O sea, fue uno de estos libros que salía de casa O estaba fuera de casa Y mi cabeza solamente pensaba en Dios mío, ya quiero llegar a casa y leerlo Solo pensaba en los personajes No podía parar de pensar en este libro Y yo creo que por eso puedo darle 5 estrellas Pero tengo que analizar bien la situación Si no alguna me gustó mucho Es una trama que sí tenemos a adolescentes Pero es cierto que ninguno de los dos la ha tenido muy fácil Sobre todo Shannon se lleven ahora llorando O bueno, hace rato llorando Es porque, Dios, vienen de una familia tan, tan mierda Es decir, es muy fuerte O sea, es que esta última escena que leí Les juro que, uff, es que la pienso Y yo temblaba Yo estaba leyendo y estaba temblando Porque sentía una impotencia Por esta familia, por estos niños Dios, que, uff, uff Que no quiero decirles nada Porque no quiero entrar en spoilers Pero realmente es muy fuerte La situación familiar en la que están Yo creo que en el siguiente libro Lo veremos un poco más En el libro de Joey El hermano de Shannon Que es el tercer libro Yo creo que lo veremos todavía aún más Y uff, hay que leer los trigger warnings Y hay que ir con la mente muy abierta Y, hijo, pay, ser fuertes Y ser fuertes Sin duda alguna Estoy muy curiosa Por cómo va a empezar el segundo libro Ya les hablaré un poco más de estas lecturas En el wrap-up que haga a final de mes Pero me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y ya veremos qué calificación le pongo Y bueno, así como me ven Todavía un poco llorosa Eso es todo por el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado un montón Yo sin duda alguna Para hacer como el primer reading blog Que grabo así bien Que me enfoco completamente en grabarlo Porque ya lo he intentado antes Y ha sido completamente fallido Vale Estoy bastante contenta La verdad es que me ha divertido un montón Tengo muchos otros reading blogs en mente Para hacerles el mes que viene Que es cuando voy a tener tiempo De poner bien a grabar Y bueno, que... Es que sigo un poco así por el libro Vale Pero eso que me la he pasado Genial, genial Les voy a dejar por aquí mi Instagram Que es mi red social en la que estoy más activa Aquí subo reseñas Hago recomendaciones Voy hablando con ustedes por historias, etc Y bueno, nada Les dejo por aquí el Instagram También tengo un canal de difusión Donde estoy también un poquito más activa A veces luego desaparezco por algunos días Pero siempre vuelvo Y eso es todo También les voy a dejar por aquí Les voy a enseñar esta aplicación Que es BookBeat Que si les gustan los audiolibros Es una aplicación muy buena Porque tiene una cantidad inmensa De audiolibros Tanto en español como en inglés Como en otros idiomas Y para mí es increíble Les dejo más que nada Porque tengo el honor de colaborar con ellos Y en la cajita de descripciones Junto con todos mis links Les voy a dejar un link Que si se suscriben Desde ese mismo link Que les voy a dejar ahí Tienen 90 días gratis De prueba en BookBeat Por lo general Son 60 días gratis Pero tenemos esta oferta especial Que hasta el 31 de marzo Son 90 días Así que bueno Si les gustan los audiolibros Pueden aprovecharla Y como yo asumo Que este video ya va a ser un poco largo Aquí me despido Gracias por verlo Gracias por acompañarme En este proceso de leyendo 24 horas Y nos vemos en el próximo video Les mando un besazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!